Miguel Aragón y Miguel Sequeiros, alumnos de primero de bachillerato del Colegio Maristas, han sido seleccionados para representar a España en el Stockholm Junior Water Prize, que tendrá lugar del 26 al 31 de agosto en Suecia. El alcalde Jesús Vázquez, el consellero de Educación y Cultura Román Rodríguez y la directora territorial de Biacua, Ana Teixeiro, recibieron esta mañana a los alumnos y a su profesora, Lidia Castro. El proyecto, gracias al cual fueron seleccionados, consiste en un sistema ecológico para degradar las toallitas higiénicas, gracias a la capacidad del gusano de la miel de metabolizar el polietileno de manera natural, mediante su ingesta, sin generar productos contaminantes.